Tras una visita que realizó a Pérez Celedón, el diputado del Partido Unida Social Cristiana Humberto Vargas, se dio cuenta de que se quitó de la corriente legislativa el proyecto 19.140, donde se impulsa que por medio del impuesto a los combustibles se destinen más recursos a los municipios. Actualmente todas las municipalidades reciben un 7% de los recursos, sin embargo, el proyecto plantea que sea un 21%. Ante esto, el legislador dijo que investigará el tema y que ese es un asunto que nuevamente será tratado. Este fue uno de los temas que trató precisamente con una reunión que sostuvo con la alcaldesa Vera Corrales. Entonces ahora vamos a ir a investigar qué fue lo que pasó y voy a hacer algún tipo de negociación para que ese proyecto vuelva a la corriente legislativa, sea ley de la República lo antes posible y de una vez por todas las municipalidades de este país puedan recibir los recursos necesarios para reparar sus carreteras. También dijo que se comprometió con la jerarca municipal a colaborar para que se concrete de una vez por todas el proyecto habitacional de Arizona e impulsar también las mejoras a la pista de aterrizaje del Cantón. Bueno, estuvimos viendo el tema de un proyecto de vivienda que hay aquí, que tiene más o menos 16, de Arizona, creo que el de Arizona, me comprometí con ella a conseguir una carta en el Bambi para que de una vez por todas el Bambi reciba esa propiedad y pueda adjudicarle ese proyecto donde saldrán 50 o 60 soluciones de vivienda de una vez por todas a una de las empresas que normalmente licitan con el Bambi. Ese es un proyecto importante. Aparte de la reunión que sostuvo con la alcaldesa, Vargas también tuvo varias reuniones con dirigentes, pues según dijo la intención como legislador electo por la provincia de San José es conocer de primera mano las necesidades de los cantones, por ello realiza estas visitas. Mire, es labor legislativa, es más, vengo saliendo de una campaña, apenas tenemos 10 meses de estar en esa curul, quiero decirle que el proceso de adaptación tampoco es de la noche a la mañana, ya creo que hemos venido adaptándonos, digamos, a todo lo que es la mecánica legislativa, pero no todo es en la curul, ¿verdad? En la curul realmente yo creo que no se ve ni el 5% de la realidad de lo que es el país. Entonces un diputado que se pasa sentado en la curul, entra y se va y nunca se dio cuenta de los problemas que vive el país, porque hay que verlos con sus propios ojos. Entonces yo decidí salir a la calle e ir a ver qué es lo que hay que hacer y de una vez por todas tratar de implementar proyectos que sean verdaderamente útiles. El diputado dijo que seguirá visitando otros cantones del país.